Muy buenos días a todos, acá estamos de este lado, analizando un poquito recién lo que pasó. Bueno, para ser tremendamente objetivos, no hubo mucha gente. La verdad, yo me imaginaba sinceramente que el apoyo a la expresidenta de la Nación podía ser bastante más grande, sobre todo en el recibimiento en Comodoro Pi o en la salida de Recoleta de su casa. La verdad es que no hay mucha gente que hoy se movilice por la política, ha perdido el entusiasmo en la política, eso se nota claramente. Me parece que mucho tiene que ver la gestión anterior, tiene que ver lo que pasó ahora con Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Tiene que ver las gestiones que tienen que ver con la pobreza, con la inflación, con la baja calidad de vida que tenemos los argentinos. Las cifras de UNICEF son tremendas, son desgarradoras. Uno puede ver claramente que en UNICEF marcaba... Si le podemos poner una música menos dramática, mejor. Digo, ya bastante drama tenemos con nuestro país. Pero sí decir... Yo me imaginaba recién a Cristina llegando como a Oro Pi en el auto y se me vino la imagen, aquella vez que Macri llega justamente, y en donde dice... ¡Qué poca gente que hay, no! Sí, no había nadie recibiéndolo. Y en vez de admitir su propio fracaso como líder, dice... No, la verdad es que está lloviendo, por eso no vino gente, ¿no? Bueno, hoy la gente estaba cortando el pasto, estaba haciendo changas, lo que sea, pero la política siempre tiene que buscar una respuesta que la tranquilice. Bueno, objetivamente había militantes, la mayoría viviendo obviamente de la política, esto es así, y no había gente común del pueblo. Había muy poca gente, y la verdad es que eso habla claramente de que, bueno, la política está recontra-desgastada. Estamos hablando de la líder máxima de la oposición, ¿eh? O sea, es indudable que Cristina Fernández es la única líder de la oposición. En serio. En términos electorales, ¿no? Políticos electorales. Estamos hablando de la única que podría llegar a, digamos, a juntar gente en algún lugar, ¿no? Sobre todo a juntar votos. Bueno, esto no está pasando, miren lo que es eso, esa es la salida, el recibimiento en Comodoro Pi es mucho más triste. Toda esa gente evidentemente está vinculada a la política, hay muy poco, muy poco, muy poco pueblo. Esto es así. Antes de llegar a lo que fue Comodoro Pi, quiero decir varias cosas. Primero, hablábamos con la encargada de UNICEF en la Argentina, y contaba cómo, de alguna manera, hay un millón de pibes que saltean su comida, ya sea a la noche, al mediodía, o donde sea, saltean la comida, y 10 millones de personas en Argentina que lo hacen, ¿no? Ya es saltear la comida. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y esto es nuevo o no? No, 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 ya el año pasado hicimos la misma medición, nos dio algo parecido, unas décimas abajo, pero son décimas abajo, nada más. O sea, se fueron incorporando cada vez más niños a no morfar. Y me preguntaba también, después de esto, ¿qué pasa con los adolescentes? Y no, dice, los adolescentes están en la misma, digamos. Son la mayoría pobres, no morfan, y digo, ¿y la universidad? No, bueno, de eso ni siquiera preguntamos. Hablaba hace muy poco tiempo con una persona de la Universidad Nacional de Córdoba y me contaba cómo, el año pasado, los compañeros de esta persona que había iniciado su ciclo en la universidad, empezaron a abandonar la universidad porque no tenían guita. Decían, no, mira, tenemos que laburar, y o laburamos, o morfamos, o estudiamos. Y al mismo tiempo, como había 500 alumnos en esa aula, los profesores intentaban sacar a los alumnos que no les iba tan bien. Pero, por ejemplo, cuando le correspondía un 7 o un 6, le ponían un 4 para que se desincentiven los pibes y no vayan a la universidad. Entonces, de esa manera lograron que el aula esté mucho más despejada. Entonces, tenemos pibes que están afuera porque se sienten un fracaso, aunque no lo sean, y tenemos pibes que están afuera en una universidad que supuestamente es gratuita. Pero no es gratuita, para el pobre no es gratuita, porque las horas ya se cuentan como laburo. Bueno, ¿entendés? O sea, cuando vos estás con la universidad o dedicándole tiempo a la universidad, no se lo estás dedicando al pan para tu casa. Porque los pibes son los que principalmente colaboran con el mantenimiento de la casa. Entonces, la universidad es gratuita, no para los pobres, sí para los ricos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuánto cuesta un apunte? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto cuesta formarse para estar en la universidad? ¿Cuánto cuestan los útiles, el transporte, etcétera? ¿Y el morfi dentro de la universidad? Y te vas a dar cuenta que son 250 lucas que larga abajo un pobre. Van las horas de laburo y esa universidad les cuesta 800 lucas. ¿No? Es muy difícil hablar de Eva Duarte a los pibes que no vivieron algo tan trascendental como haberlos incorporado al sistema. ¿Qué haría un país serio o qué hubiera hecho un país serio, un presidente que no se hubiera drogado, que no le hubiera gastado tiempo cogiendo minas en la Casa Rosada o fumando porro? ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Es contener a los pibes y decirle, toma, loco, ¿sabés qué? Mi ley, lo que viene es un proyecto de mierda, es cobrarte la universidad, te van a hacer mierda. Yo te voy a incorporar, necesitamos más ingenieros. Toma, 250 lucas. Dale, métele para adelante. Imprimamos bicetes, pero no al pedo, muchachos. Como dijo Alberto, no imprimamos bicetes para los bancos. Lo que se hizo es ampliar la base monetaria para dársela a los bancos con el tema de la LELIX. Y Alberto lo tenía claro. Decía, no voy a darle más negocio a los bancos. Esa guita que vamos a imprimir va a ir a los jubilados. No fue a los jubilados, no fue a los jóvenes. Y los jóvenes, ¿qué hicieron? Lo votaron a mi ley, ¿qué van a hacer? ¿Está mal votarlo a mi ley? Si empezaron en la universidad, le dijeron que son unos fracasados y además no podían costearla. Entonces cuando le dijeron, pero ojo que el año que viene no va a ser gratis y los pibes que están afuera dicen, bueno, que no sea gratis para nadie. Larguemos todo de una vez por todas del mismo lugar, digamos, ¿no? Es como la venganza de los pibes. Y está mal, no, está perfecto. Habilitarle el mic, por favor, si podemos. Dice esa guille. Es así, ¿no? ¿Es así? Vos conocés perfectamente la universidad. Conozco perfectamente. Y súmale eso, como decís vos, a un chico que vive en la ciudad de Córdoba y el que vive en el, digamos, como se haría acá en el conurbano de Córdoba, en ese chico se le suma mucho más el costo de ir a una universidad. Se queda totalmente excluido. Si vas de Alta Gracia, que está nada, a 30 kilómetros, sale dos mil y pico de pesos. Ida y vuelta son cinco lucas por día. Cinco lucas. Son 100 mil pesos por mes. Como decís vos, tenés que comer algo en la facultad mientras estudiás, cinco luquitas más, cuatro luquitas más, una comida barata. Un sándwich. Un sándwich como barato. ¿Y cuántos te salen por día? No, y después los apuntes, los libros y todo eso. Y todo eso es un costo. Y no laburar en tu casa. Exactamente. Y hablamos, y eso que decías vos, de los chicos que quedan como resentidos, dice, bueno, que se prenda fuego para todos. Y sí, tienen razón. Tienen razón. O sea, hoy tenemos, según UNICEF, el 73% de la gente, 73,3% para ser más preciso, de gente sumida en la pobreza en Argentina. O sea, que para la mayoría de la gente de la universidad no es gratuita. Se entiende lo que se quiere decir. Entonces, después, no vengan con Evita, porque Eva fue aquella. Ahora, ¿quién copió ese modelo? ¿Quién le dio a los pibes? ¿Quién le dio a los jóvenes para que los jóvenes no sean tan giles de votarlo a mi ley, como dicen, de un lado, digamos, ¿no? ¿Quién lo hizo eso? Y eso, esa puerta, para que entrara mi ley al país, para que los jóvenes se acercaran, en vez de a la política, se acercaran a ese político que se definía mi ley, esa puerta la abrió Alberto Fernández, y está clarísimo. Sí, sí. Con todo lo que hizo y todo lo que no hizo. Me llama la atención, alguna vez yo me puse a pensar, bueno, no hay ninguna duda que Fabiola era un topo, ¿no? No, no había ninguna duda. Pero Alberto también lo era. ¿Se acuerdan? Yo, tanto que leí Cristina, es increíble que no hayas leído el libro de Mariano O'Donnell. No es santo de mi devoción Mariano O'Donnell, pero ya que lo leí, Santiago O'Donnell, perdón, ya que lo leímos con Mariano, con Macri, digamos, y cómo fue la mecánica Macri con Macri, dentro de la empresa, ¿por qué no leer los Wikileaks? Y en los Wikileaks ya te dice claramente que Alberto Fernández era un botón, era un buchón, era un topo de la Embajada de Estados Unidos. Lo que quiso Cristina es congraciarse con la Embajada de Estados Unidos. Con el sistema. Y esto es decir en su discurso que ella amaba ir a Disney, que no le gustaba Cuba ni Venezuela, que no se iba de vacaciones a China, sino que se iba a Estados Unidos, a Disney. Lo dijo varias veces, varias veces mostró el iPhone a propósito para que lo vieran y decir, che, bueno, yo soy del sistema, ¿eh? Bueno, lo metió Alberto Fernández para hacer el sistema y el sistema dijo, no, no, a nosotros ya ustedes no nos interesan, y mucho menos los traidores. Ya tenemos otro. Y claro, obviamente, entonces ahora se la están dando hermoso. Bueno, recién la vimos declarar a Cristina. Me parece que lo que vimos, va, nosotros tenemos prueba de que lo que vimos es una pantómima. Estamos definiendo qué hacemos el sábado en Telenueva Investiga. Pero es muy probable que nosotros mostramos una prueba que la tenía el abogado de Cristina y que curiosamente no la mostró recién. Yo digo, ahora este flaco saca la prueba que nosotros tenemos, porque, ojo que nosotros nos la dio, un tipo muy importante de la política dijo, mirá, yo creo que esta prueba la van a usar. No, 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 no puede ser que no la usen en el juicio. Es una prueba contundente que habla que Bullrich está acá, así, metida para tratar de evitar que se llegue a la verdad. Pero no la mostró Veraldi. Increíblemente, vos sabés que a mí no me convenía que la mostrara, yo decía no, que no la muestre, que no la muestre. Lo que pasa es que también a mí me hace hacer una lectura de hasta dónde llega el acuerdo político para no embarrarle la cancha a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Muchos dicen, guarda con ver el teléfono de Alberto Fernández. A mí me encantaría ver el teléfono, yo sé cómo hacen la triangulación. Cristina habla con Milay y hablan en excelentes términos. Lo hacían hasta donde yo sé desde el teléfono de un exfuncionario del sector aeroportuario. Él se subía a un auto, hablaban con Cristina, Milay con Cristina y tenían un diálogo casi que de amigos. Muy de amigos. Acordaban cosas. Lo que yo no sabía que también acordaban con Bullrich y que jugaban con su propia vida. Yo hoy lo escuchaba a Monti, el abogado de Miyapi y Ramírez en la causa de Loan. Le voy a decir, ¿qué mierda tiene que ver Monti en esto? Monti dijo como abogado, si estos dos flacos son responsables de la desaparición de Loan, yo no voy a ser más el abogado. Y me cercioré para eso, con psicólogos, etcétera, para darme la mayor cantidad de elementos posibles para entender que no estaba defendiendo a dos tipos que se habían robado a un niño. ¿Beraldi no se preguntará qué está haciendo en esa causa como abogado? Porque me consta que tiene la prueba, la misma que vos vas a conocer el sábado que viene. ¿Por qué no la muestran? ¿Hay un acuerdo? Vos te vas a dar cuenta que la prueba es una prueba contundente. Entonces, ¿yo sabés qué pienso por ahí? Recién venía caminando y un muchacho me agarra y me dice, che, ¿cómo es esto? Y le dije lo mismo que voy a decir ahora. No se coman el amague de la grieta, muchachos. No entren en disputas familiares, de amistad, no pierdan el tiempo en eso porque lo más probable es que estén defendiendo negocios de otros. Ni siquiera ideología, ni siquiera, porque las cosas sensibles que están pasando tienen avales. Cuando digo cosas sensibles es la entrega de Argentina, completa entrega de Argentina. ya se estaba entregando el país, muchachos. Todos los funcionarios del gobierno anterior lo entregaron también al país. Algunos más, otros menos, otros legitimaron, otros legalizaron la entrega y ahora se termina consumando lo que se inició en ese proceso como una cuestión de buena voluntad hacia la embajada. la buena voluntad hacia la embajada la acabamos de escuchar. Es el mensaje de Cristina autodefendiéndose mal y no presentando las pruebas reales de quienes ella piensa que son los autores intelectuales de lo que no fue un crimen de pedo. Coincido, si vos te tenés que defender de algo ¿con qué vas? ¿Con los tapones de punta y decir mira tengo para que este tipo me robó acá tengo la prueba mira está la filmación con la cara del tipo que me robó y está la tengo acá. Pero para como la tiene porque vos me decís No vas a empezar porque no porque este barrio ya es inseguro de los años 70 80 No importa si empezó o no empezó terminó ahí empezó y terminó en una boludez o sea digamos todos sabemos que Luciani es un todos sabemos lo que es Luciani ¿está? O sea no nos van a venir a explicar quién es Luciani ella después de decir Luciani y su diatriba ¿qué suma eso? ¿que Luciani lo mandó? ¿tenés prueba de que lo mandó? No, no lo mandó la diatriba de Luciani lo que hacía era violentar a un mal la situación es muy probable que sí pero no es responsable del atentado o sea que hasta ahí la defensa es no hay nada no hay nada nada que diga que Luciani tuvo que ver con el ínculo vamos a lo otro sigamos avanzando después muestra tapas de perfil sí perfil de noticias o sea que entonces estás acusando a Fontevecchia de haber sido parte del atentado no estás diciendo bueno hubo un clima violento etcétera etcétera el clima violento bueno eso no le sirve a nadie o sea en una causa judicial eso no existe no tiene existencia lo que yo no entiendo por qué no fue el grano con las cosas que nosotros tenemos que ella supuestamente tiene ahora ya me hacen dudar a mí yo cuando me vino a traer el material que me dieron yo me llevé una parva así de expedientes digo yo te leo estos expedientes pero el tipo me vino con la carnada y me dijo yo tengo tal cosa cuando veo los expedientes digo yo me los llevo y me los leo no hay problema dónde está eso y fíjate si está ahí adentro para ver si yo lo leía lo leí lo subrayé aparté lo llamé le dije che no está eso ah bueno no está bueno yo no te saco nada entonces por qué te voy a sacar esto si yo no tengo la prueba con la cual vos me dijiste que contabas si a mí lo que me interesa es la prueba bueno me la mandó pero me la mandó en fotos dice mirá no te la puedo dar te la mando en fotos esto está dentro del expediente perfecto ¿quién más tiene esta foto? Veraldi y otro bobo más perfecto lo llamamos los abogados uno se hizo el boludo y el otro dijo no sé de qué me estás hablando es raro porque acá me queda claro que hay un acuerdo para que Bullrich no le pase nada ¿entendés? una cosa es decir pero los autores intelectuales no están y otra cosa es decir señores sos vos Patricia mirá ¿viste que sos vos? mirá acá ¿qué pasa? me saca la atención que la propia ex vicepresidenta de la nación no lo haga siendo que su vida estuvo un juego ¿entendés? cuando nosotros mostremos el sábado creo que todo va a quedar mucho más claro de por qué te estoy diciendo las cosas que te digo o sea empieza por indicios que ni siquiera lo son porque la tapa de la revista de noticias no tiene un pedo que ver con el atentado es de muchos años anteriores incluso ni siquiera claro ni siquiera era contemporáneo la fecha del atentado claro no, no lo era no lo era no eran bueno qué sé yo a mí me llama mucho la atención este tipo de defensa y en el medio de eso de todo lo que hablas vos de la política la política coincidimos vos también coincidís que es la única herramienta para transformar la realidad de las personas sigue siendo pero sin embargo estás tan alejado de la gente tuve la oportunidad de viajar en tren y veía cómo viajaba la gente en tren vos te pones como periodista arriba del tren y mirás como todos los rostros tristes no, no olvidate eso los nenes en el piso a ver si tenías un presidente que se dedicaba dedicaba su tiempo a estar con Tamara a pegarle a su mujer y a fumar porros en olivo digamos eso olvidate pero eso no lo hizo Alberto Fernández no lo va a hacer mi ley eso no lo van a hacer no le podemos pedir eso a la dirigencia política vienen a hacer sus negocios y lo que decías vos a defender negocios de otra persona que no sabemos quién o si sabemos o algunas veces porque piensan en la alternancia claro porque todavía se piensa en la alternancia entonces está bien no te pego por debajo de la cintura esa es la frase de la política no te pego debajo de la cintura ahora está tu vida tuvo tu vida en juego cómo no vas a pegar a mí me querés matar y yo te pego en los huevos y para abajo también y para arriba también y si te los puedo cortar te los corto claro en mi vida qué es más importante los negocios o la vida me llama la atención eso que se ponga por delante los negocios de la vida eso es lo que me llamó la atención de lo que acabamos de escuchar entonces la gente también pierde el incentivo para ir cómo va a ir el pueblo a estar al lado cuánta gente había en serio no nadie salió de constitución porque ahora está viviendo en constitución y salió y había 20 personas no un poco más 50 ponele 50 pero de esas 50 todas viven digamos del partido todas están involucradas y eso que habían convocado intendente el conurbano todo no pasó no va a pasar le va a pasar como a Macri que cuando lleguen a los lugares van a decir no lo que pasa es que la gente no viene porque está lloviendo no no viene porque hay mucha desconfianza mira vuelvo el caso Logan la gente al principio en el caso Logan había mega movilizaciones en corrientes hubo una movilización de 15 mil personas cuando los padres de Logan dijeron no no vayamos a la casa del gobernador la gente hizo mmm como como los papás de un niño desaparecido nos dicen que no vayamos a la casa del gobernador y quien es el responsable entonces a ver cuéntenme el Zacarés como decía Woolrich el Zacarés o sea la gente estaba en la calle estaba con fervor estaba con ganas de 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 manifestarse y la familia de Logan decía no vayamos a lo del gobernador ah no y a donde tendríamos que ir le preguntan a donde quiere que vayamos el río a donde vamos a rezarle a la virgen a donde vamos contanos bueno esas cosas producen lo que hoy se produjo o sea el pueblo no van ni 15 personas a la marcha de Logan y la gente tiene razón muchachos porque si los padres empiezan a ser sospechosos y bueno loco anda jugá a la voz por tu hijo ¿me entendés? entonces en esto le pasa lo mismo a la gente cuando Cristina te habla de tapa de la revista noticias y no te habla de las pruebas que tiene el expediente no sé si fue presentado en el expediente lo cual sería mucho más grave es gravísimo si la prueba si la prueba que nosotros vamos a mostrar el sábado que viene no está en el expediente bueno muchachos cerremos el país cerremos el país es una bala de plata una bala de plata que la tienen que jugar si no la jugás no la incluís y ahí ¿qué podés pensar? bueno ¿cómo va la cosa Jimmy? ¿qué haces? ¿qué decís? buenos días buenos días ¿cómo les va Guille? ¿cómo les va Tomás? muy bien te veo medio triste ¿qué pasa? acá andamos no no estaba prestando atención la verdad que hoy concitó toda la atención la declaración de la ex presidenta ¿por qué le preguntaste eso Jimmy? no entiendo ¿lo viste triste? ¿lo viste triste en serio? no así como no o desanimado no sé si es triste lo que pasa Guille hay una cosa que vos no sabés Tomás ¿qué? cuando vos no estás Guillermo está todo el día imitándome acá en la redacción imita Camila imita mal encima ¿no? sí imita bien la verdad que imita bien vamos a decirle que imita bastante bien tú estás todo el día imitándome claro por eso no llegamos nosotros el sábado ahora entiendo todo gracias Jimmy quedé grabado gracias bueno confesión de parte la verdad bueno mirá vamos a cambiar un poquito de tema dale perfecto vamos ya digamos hicimos un approach de lo que sucedió hoy con Cristina anoche se confirmó digamos se terminó de confirmar un romance vamos a poner a ver por favor le vamos a pedir a Moisés qué tipo boludo la entrada al un text SK ahí miremos al presidente toc besito a Yushito y todo filmándolo qué manera boludo un guaso grande ese tipo mirá bueno vos también sos grande hijo de puta bueno vamos a poner que ver más grande que yo más grande que yo son esos mirá separen pero pero mi ley hace esto en el medio de un incendio ¿no? que esto le comien a ver estamos en el medio del incendio autogenerado por la oposición y mi ley se pone a bailar a ver hay como tres cosas para analizar tenemos un país hecho re contra mierda desde lo económico hasta la verdad que en un momento espantoso creo que el monotributo sabés cuánto se a cuánto se va cuatro veces más de lo que se pagaba cuatro veces más o sea digamos este tipo no está bien de la cabeza pero bueno estamos en esa situación económica estamos en la situación político-social de la oposición en un pozo destruida y siendo la que se viene y este tipo bailando en el fuego es increíble dándole un beso a Yusito González yo que admirable los huevos de Yusito para dar un beso mire ¿no? admirable los huevos de Yusito pero digo al margen de eso pelotudeando en estas cosas y increíblemente increíblemente Adorni es un gran boludo ¿no? en eso estamos de acuerdo no podemos estar de acuerdo que Adorni es un boludo pero no hablemos de lo que dijo Adorni porque entras en el eje todo el mundo en el eje de Adorni es un boludo pero todo el mundo en el eje de Adorni hablando de lo que dijo Adorni es un boludo pero no tan pelotudo no capaz que somos más boludo nosotros sí entonces yo que hice hoy en la radio no se habla de ese tema para mí tiene la cara de boludo pero no es boludo no sí sí es un estúpido Adorni es un estúpido es un perverso con capacidad de daño no tan inteligente pero está bien pero ejecuta órdenes que le deben dar pero fíjate que el tipo ayer el tipo ayer tras un eje comunicacional sí que lo siguió toda la Argentina sí o sea toda la Argentina estamos hablando del señor y ni la hija de Maradona todo lo boludo atrás de la agenda que marcaba este qué boludo o sea te das cuenta cuando él tendría que responder qué va a pasar con él ¿por qué va a responder eso? si te puede agarrar de boludo te va a agarrar de boludo por eso bueno él no tendría que responder nada no lo va a hacer nunca no y aparte Adorni no tendría que responder a nadie el que tiene que responder es el presidente Millet pero el tipo es un te mete un eje y digamos un eje es Menem loco es Menem ¿no? sí o sea el país quemándose las empresas privatizándolas pasando de ser de ciudadanos a consumidores esto el otro bla 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 el tipo en una Ferrari hablando todos los boludos hablando de la Ferrari el tipo dándole un beso a Susito hablando todo de Susito echándolas no o sea es así no sé no nos sentimos un poco pelotudos cuando entramos en el eje de Adorni en serio lo digo no yo sí me siento además fíjate vos me nosotros estamos hiper informados y yo alcancé a ver ni siquiera me interesa por lo de Adorni sé que ha hablado en el sur de Maradona no vi ni lo que dijo alcancé a ver las repercusiones y dije no voy a caer en esta boludez de estar siguiendo la noticia que dijo porque como decís vos esa es la habilidad de eso un día es eso otro día te mete un humorista en un set de televisión un set de televisión en sus conferencias pero no es el problema son unos capos en eso no bueno son unos capos porque digamos esto es todo lo boludo que lo siguen a eso o sea hay gente dentro de el kirchnerismo que cree que porque Adorni le pega a Maradona la gente lo va a votar ¿entendés? entonces salen a defenderlo a Maradona como si eso transferir a los votos ¿entendés lo que te digo? no está comprobado está demostrado o sea porque solo defienda a Maradona me van a votar a mí no sé qué es eso o sea me parece raro eso me parece sumamente raro no lo sé al contrario los religiosos de mi ley lo siguen bancando pero es el eje no lo vayamos abajo bajamos la lectura un poco más arriba la lectura es como los muchachos te trazan los ejes adentro y afuera y te hacen hablar de lo que ellos quieren hablar ¿quieren hablar de Fabiola? todo el mundo hablando de Fabiola ¿quieren hablar de este? todo el mundo hablando de este y la verdad que lo que dejó recién el mensaje de Cristina es más de lo mismo Cristina teniendo la posibilidad de haber dejado cosas interesantísimas para nosotros no dijo nada no dijo nada yo creo que eso es a propósito estoy convencido que eso es a propósito no dejó nada Jimmy no sé te estás cagando de risa no sé de qué no 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 al contrario la verdad es que a propósito dale no que justamente a ver desde que Milley es un fenómeno como como proyecto político barrial dice el otro hijo de boca es digamos lo que lo ha destacado siempre el marcar la agenda a través del discurso sí para mí lo de ayer lo del zurdo fue algo pensado desde la vocería para hacer una chanza a los socialistas a los de izquierda y de paso ningunear y generar esta polémica yo creo que tratar ya con lo que había pasado con Fabiola el día anterior ese mismo día digamos con la declaración y todo creo que la oposición hoy digamos está groggy está knockout no sabe por dónde salir si esto fuese una contienda de boxeo es como que está en el rincón y ya está digamos con una rodilla Jimmy creeme creeme que es mejor hoy que la oposición que gobernó y los viejos dirigentes políticos se retiren en serio porque yo creo que sí ¿sabes qué pasa? vos estás analizando la coyuntura el tema es lo que viene Jimmy o sea van a quemar van a creeme que van a quemar las naves o sea el teléfono de Alberto Fernández se va a abrir muchachos a ver si entendemos eso y hace más de 10 años que tiene el mismo número y el mismo equipo y no lo borró el pedazo de hijo de puta es un falopero hijo de puta boludo a mí me pasó mucho caruto se fumó uno y se olvidó de borrar el teléfono boludo no no se olvidó eso es lo peor ojalá porque ¿sabés qué? ojalá hubiera sido eso en realidad es lo simbólico lo que está haciendo dice que se lo dio hasta con ganas a la gente ¿entendés? no o sea acá está el teléfono que podría haber hecho la picardía que hicieron todos los otros borrar teléfono tirarlo al río te le cagás de risa lo pasás por arriba no el flaco con ganas dice ah sí aquellos que no me no me vienen a saludar te solaron viste que de Lía le decía bueno pegate un tiro vos imagínate lo que hacer el teléfono entre Alberto y de Lía claro che en serio lo digo Luis es un gran amigo está todo bien pero Luisito digamos ¿qué es eso? o sea digamos ahora cerraron el orto todos sabrá Dios que ahora no no es que ahora empieza el efecto cascada claro y lo que creo que la continuación siempre viste que nos comparamos este momento con el 2001 por ahí la comparación lo que sí se va a asemejar al 2001 es que digamos hay una clase dirigente que ya ya está ya está terminada pero la gente ya probó como vos dijiste hoy para el pibe que tiene la universidad en el conurbano no es gratis por más que no tenga un un honorario para un arancel no pagas un arancel pero pagas hay un costo tenés un laburo de mala calidad con muchas horas de laburo que no te permite estudiar que no te permite llegar que digamos no te dan las condiciones como para ordenar la vida digamos pero olvidate de la política aplicada y la que se va a aplicar porque en mi ley lo que tiene la oposición es que le puede agradecer a mi ley la asquerosa gestión que va a hacer y que está haciendo entonces vos llegas a la próxima elección y competís a ver quién es peor ¿me entendés? a ver quién juega peor dale ¿no? o sea este sería más o menos la contienda ¿cuál de los dos es peor? el problema Jimmy acá es que no va a haber ni siquiera esa contienda si está en lo mismo de siempre y el teléfono de Alberto empieza a abrirse ni siquiera se va a poder presentar el otro equipo ¿entendés? el otro equipo que entre Juan Pérez tú Juan Pérez los chats con Juan Pérez negocios claro bueno sale Juan Pérez entra Pablo digamos vos tenés dos equipos tenés a Fénix vamos a poner Fénix y tenés el no sé el Yupanqui ¿no? bueno Yupanqui y Fénix a ver quién es peor dale juguemos ah ganó Yupanqui 1-0 Fénix no se va a presentar porque en Fénix ¿qué es eso? viste que ahora salió el quilombo de Fénix que el entrenador pagaba porque bueno bueno listo entonces no se va a presentar porque son todos unos delincuentes no tiene jugadores Fénix entonces ¿qué tienen que hacer los jugadores Fénix para recuperar la confianza? decir che muchachos nosotros no vamos que vengan las inferiores y que ocupen el lugar sangre nueva nosotros ya está no cuenten con nosotros y empezar desde las inferiores a mostrar que se puede llegar al 2025 pero son tan hijos de puta que todos están tan atados al negocio que no van a dejar que vengan las inferiores y van a jugar a la timba a la ruleta rusa para ver a quién agarra el teléfono de Alberto esa ruleta rusa la van a jugar también con los operadores judiciales che a mí no me abras el teléfono bueno ¿cuánto cuesta eso? y a vos te va a salir 600 mil dólares dale toma loco dale no me abras la mía y en el medio ellos van a jugar a la timba como decís vos van a pasar dos años van a pasar cuatro años ¿y cuántos años van que van pasando de gobierno inútil de gobierno y se pasa la vida de todos los argentinos la mía la tuya la de nuestros hijos che mira tuvimos una primera dama que tiene menos dignidad que Sofía Clerici Sofía Clerici no habló no 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 dijo de dónde la sacaba al contrario dijo no te la compré yo o sea tiene más dignidad ¿entendés? o sea esta mujer que se debe haber llevado la suya vos lo sabés Jimmy totalmente y que disfrutó y que empezó a tirar esto porque no tiene lo que ella necesita de la plata que le había pedido Alberto Fernández Sofía Clerici dijo bueno está bien nos agarraron listo ya está y el otro tampoco habló se borró el otro tampoco habló ¿entendés? o sea me parece que bueno ¿qué es eso? ¿viste? entre fantámanos no pisamos la sábana y ahí quedó ¿no? totalmente pero bueno no sé cómo termina esto no o sea lo emocionante de todo esto es que no es que no sabés por dónde va a saltar todo ¿entendés? yo pienso yo creo que Milley se debe estar regocijando así disfrutando de todo eso por eso aparece con los piquitos pero guarda que Milley no la odia Cristina no se ponga en ese no 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 Milley tiene aprecio por Cristina no si viste que nunca habló mal Milley tiene aprecio por Cristina señores o sea es así Milley tiene aprecio por Cristina créeme que es así o sea no le interesa que Cristina vaya a presa no va a hacer nada para que Cristina vaya a presa o sea no 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 se coma en ese amague no 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 es que Milley se regocija porque a Cristina le puede ir mal no 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 es más si él puede evitar que Cristina vaya a presa lo va a evitar creo que el acuerdo va por ahí no voy presa no te jodo bueno viste que tampoco Cristina es violenta con Milley ¿no? como lo era con Macri no era por eso esto y te voy a decir esa fue mucho más violenta con Macri que con Milley y creo que le está haciendo mucho más daño Milley al país que Macri sí 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 Jimmy qué tenemos por ahí dale bueno que mientras comentamos esto siguen sucediendo cosas y el gobierno sigue en funciones sigue trabajando hoy se levantaron con ganas de reglamentar desde el ministerio de modernización digamos de Sturzenegger y puso dos reglamentaciones que son dignas de comentar a ver la primera se reglamentó el SAT que es las sociedades anónimas deportivas y se combinó al al AFA a la asociación del fútbol argentino le dieron plazo reformar el estatuto para incluirlas dentro de los torneos profesionales también en una en una entrevista que dio ayer en un canal colega sabemos que es un reconocido hincha de gimnasia que bueno pretendía privatizar el club de sus amores vamos a ver si este domingo va a la cancha como lo van a recibir si la gente de gimnasia está contenta con con que se privatice el club pero para pero una cosa de nuevo vamos de nuevo al eje el eje es que se pueden privatizar los clubes o el eje es que creemos al fútbol argentino que se mueve profesionalmente o sea ¿se entiende lo que quiero decir? o sea ¿hay alguien que cree en el fútbol todavía en serio lo digo? nadie ah bueno por la duda vos sabés que estoy tratando de sacar a un jugador de primera división de espaldas en uno de nuestro programa estoy tratando de convencerlo lo llevo ahí porque me está mandando mucha información respecto a como sus compañeros se venden a esta casa de apuestas totalmente es más yo te mostraría un mensaje que es anterior de este jugador muy importante de primera división que ya sabía lo que había pasado con no lo tengo no me junté en un café con él tengo la fecha el día que me junté ahí me cuenta cómo los jugadores se venden y me cuenta de un equipo del sur y me cuenta de esto de Fénix ¿sabías que el técnico de Fénix de la reserva pagaba para ser técnico? no 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 sabía pagaba cuatro millones de pesos no sí porque la puerta para ese negocio es como una concesión el hincha fanático de Fénix entonces perdió ocho a cero Fénix en un partido ocho a cero o sea él era más barato pone cuatro millones de pesos y hacía negocio como técnico pero pará pero pará pará ¿está mal que el tipo haya puesto plata? no no está mal está mal que se le hayan recibido los hijos de puta de los dirigentes para ponerlo como técnico ¿entendés? claro porque en la joda estaban los dirigentes el técnico y los jugadores sí claro ¿entendés? porque hoy las apuestas facilitan que no sean percibidos los movimientos que uno puede hacer porque por ejemplo uno puede decir a las 15 minutos hay un córner claro entonces digamos es una acción que si uno no está atento no se va a dar cuenta que fue hecho adrede para una cuestión económica pero está bien vos me entendés un técnico que pagaba 4 millones de pesos en una reserva para ser técnico o sea que estaban todos los jugadores estaba el técnico los dirigentes metidos en la joda y la pobre gente yendo a ver fútbol supuestamente alentando el equipo y perdieron 8 a 0 ¿cómo se va el hincha de un equipo que pierde 8 a 0? destruido no come no cena entonces ¿sabes qué pasa? que sean sad que sean no sad que sea ya todos sabemos qué pasa en el fútbol ya todos sabemos cómo se maneja el fútbol cómo se maneja la ita digamos ya está muchachos no jugamos más o sea que hagan lo que quieran eso no nos va a cambiar la vida no ¿entendés? a nosotros no nos va a cambiar la vida no va a cambiar el dueño del negocio ¿quién lo va a tener? porque además admiramos a Messi que juega en un asad no en un asad juega en un shopping boludo directamente le paga el gremio de comercio boludo y claro boludo ¿dónde está Messi enrolado? ¿en el gremio de comercio o en atención al cliente? sí en Hollywood sería ¿no? yo lo que creo con respecto a la sad es una cuestión tiene que ver con como estamos haciendo mención ¿no? de los clubes de primera división en su gran mayoría digamos que a diferencia de un club de barrio más allá que sea el más rico o el más pobre dentro de la primera categoría va a haber una diferencia enorme con un club de barrio y creo que lo que habría que especificar y reglamentar o salvaguardar que son las asociaciones digamos civiles que fomentan el deporte en los barrios que generan inclusión lo que generalmente digamos conocemos en Argentina decimos que viene como de la mano el peronismo ¿no? la ayuda en el barrio para que contener al pibe pero que bueno digamos eso es una discusión lo que pasa evidentemente ha sido saldada eso se va a seguir dando yo jugué en Tassere toda mi vida de chiquito de que tenía nueve años y iba al club digamos y listo o sea no me lo vas a sacar que sea un asado o sea no te vas a sacar la posibilidad y si va a instituto tampoco y si va a los clubes que va a haber en Córdoba lo que puede hacer digamos siempre se luche que no sea el fútbol el deporte central y el club tenga otra actividad pero tampoco pasa con si lo dijeron las leonas nosotros cobramos guita y encima nos putean la labor para la que fueron creadas también las asociaciones civiles no cumplieron los objetivos seamos sinceros o no más es que si hay un club pero tiene que destinarle también importancia al hockey a la natación pero tampoco se da ché muchachos es un negocio el fútbol dejemos echar los huevos no hay manera de desvincularlo de un negocio un lugar donde se concentra mucho poder no solo para lo que es el deporte sino también la política los clubes de fútbol las barras bravas o los hinchas caracterizados por eso para aguantame un segundo ahí fíjate que eso mismo pasa con con la política a mi se me fue la se me fue la el entusiasmo por el fútbol yo iba siempre a la cancha cuando vi desde adentro porque yo era de canza pelotas vi de adentro como habla el refe no no como se se compraba un partido jugaba a boca con tanseres y se vio todo y me lo anticiparon entonces un presidente de tanseres que estábamos en el torneo argentino un día en un hotel me dice che no sabemos que hacer estamos mal y me pregunta a vos te parece que podríamos poner una guita y como es eso y no hablamos con los Leimann Leimann lo traemos al hotel que se yo y te dan un penal tampoco es que inclinan mucho la cancha te cobran un par de fules en el medio de la cancha para que los otros no ataquen y si le digo obvio y que sería como sería eso no no tiramos unos mangos y te cobran penales desde ese día pasaron 10 días en serio vos sabes que yo escuchaba la radio y me cagaba de risa y se lo ponía a mi mujer le había contado la charla ya se murió ese dirigente penal para esta serie era un penal no sé creo que fueron 13 partidos 15 penales boludo o sea era una cosa demencial era demencial yo me cagaba de risa bueno ya está estamos en la B de nuevo y ya está en la B entonces desde ese mismo momento vos decís bueno ya está y cuando ves la política y ves estos gestos que hace Cristina también decís ya está loco no vale la pena ir a la cancha a pelotudiar por tu equipo y no vale la pena también hacerse mala sangre por algunos flacos que vos querés que están consustanciados con el pueblo es como que se pierde ya la esperanza de que la guita algo no maneje cualquiera vos has tenido también asado reuniones con ex jugadores de fútbol algunos siguen siendo tan vinculados a los clubes y te contaban como llevan el dinero de un bolso otro cuando regalan los partidos vos lo sabes y si yo te cuento de experiencia personal yo jugaba en Racing también jugaba en Racing de Córdoba y en un momento me lesionó el tobillo y el técnico aprovechó esa situación me sacó vino otro que venía del interior y lo puso en lugar mío no jugué nunca más de titular al tiempo sabe quién era el representante de ese chico que el hijo del técnico pero esos son episodios son episodios menores son episodios menores lo que no es menor es que el fútbol se arregla lo que no es menor es que juegan con la con la juegan con la esperanza nuestra en el fútbol en la política en los medios también los periodistas jugamos con la yo digo lamentablemente eh jugamos con la ilusión de la gente ¿no? o sea es che la gente quiere escuchar que Cristina es está en contra de 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 la derecha y entonces ay y Cristina pero no decimos la verdad yo puedo estar más cerca de lo que representa Cristina de lo que representa Ulrich pero cuando Cristina se guarda pruebas sobre Ulrich sobre un atentado a mí eso me aleja también de Cristina viejo ¿entendés lo que te digo? o sea pero me puedo dar cuenta de esa situación por más que mi forma de pensar sea más parecido a la de Cristina ¿se entiende? sí hay cosas que digamos nos tienen que alejar y tenemos que decirla porque si no criticamos esas actitudes terminamos en mi ley ¿entendés? yo recuerdo a nosotros a mí no me daba particularmente nota ni Guzmán ni toda la figurita del gobierno anterior porque sabía que nosotros le íbamos a preguntar pero sin mala leche pero le preguntábamos ¿entendés? pero no ellos preferían pagar la entrevista y que alguien le diera la garantía de que no le iban a preguntar nada que fuera no arreglado y eso les termina perjudicando Guzmán ¿no te perjudicó? Culfas ¿eso no te perjudicó? ¿no te perjudicó que te dijeran que eras el mejor y ahora dicen que sos un boludo? solo por haber pagado una entrevista o una nota era mejor la crítica y escuchar las críticas no todas las críticas vienen malintencionadas o puestas por guita deberían haberla escuchado deberían haber escuchado las críticas desde adentro para darse cuenta que las cosas que estaban haciendo nos iban a llevar a Millet salvo que tuvieran un acuerdo para terminar en Millet y si eso fue así la jugada fue maestra le salió bárbaro le salió bárbaro pero bueno nada eso por respecto a la SAD y todo el quilombo que estamos viviendo digamos pobres pibes que creen todavía en los partidos de fútbol que creen en los jugadores pobres pibes me da mucha pena los hinchas a mi me dolió muchísimo porque yo era un hincha fanático de mi club y había hecho banderas grandes y un día me rendía en la universidad y me iba rápido de rendir para ir a la cancha y me moría por ir a ver a mi equipo etcétera y después cuando me di cuenta fue un golpazo porque decían uy la puta uno cuando es adolescente o pibe genera su propia identidad en base al fútbol también y es como que una parte de la identidad decía a la mierda hay que tirar esto a la bosta porque no es así no es como uno pensaba y lo mismo pasa con la política hay algunos que les cuesta esto dejarlo de lado pero lo va a tener que dejar de lado indefectiblemente porque si no sos un ciego sos un obtuso pasas a ser un boludo todo lo que decías de los otros pasas a serlo vos mismo si no querés ver estas cosas y para crecer es necesario verlas lamentablemente las cosas hay que verlas a mi me parece que es así son las 11 y 47 señores nos estamos yendo ¿les parece Simi? si lo último muy buen programa la verdad que indolente que tenés Simi gracias espero que la gente nos acompañe el sábado en Telenove ahí que vamos a estar con la mejor la mejor investigación que va a estar preparando ustedes los chicos y quería decirles que ah para 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 dejéte una brosa cagó Martín Menem y cagó Lule Menem y cagó la hermana ¿cuál hermana? del Kia me parece que sé por dónde viene sí cagaron los agarramos al medio vos estás diciendo que volvieron los negocios al medio los agarramos dale lo tenemos lo tenemos lo estamos laburando pero mal el sábado no te pierdas el sábado 21 horas prendidos nos cagamos mal y mostramos ese documento viste cuando vos tirás vos tirás lombriz y sabés que el pez que está del otro lado no come lombriz estás pescando pesca rey con lombriz si bueno no tengo lombriz la concha y tirás y pica quiere decir que estaban robando estaban robando mucho son pícaros me dice viste que tenía razón tiraste un número tiraste un número me dice no vas a decir no 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 esperamos para el sábado le digo 5 es una cifra es una cifra no no vamos a esperar el sábado es espantoso boludo a ver el quini acumulado son no no digas es muchísimo aunque sean no digamos aunque sean las cifras es una locura la cantidad de cifras pero es una locura en serio es una locura en serio estamos hablando de un choreo realmente espantoso realmente espantoso ah y le quiero decir a la empresa que no me manden a llamar más o sea recibí dos llamados si una de un ex funcionario y otra de un gremio no me llamen más no hay guita que pare eso ¿está claro? alguien alguien tiene que pararlo muchachos o sea alguien tiene que pararlo dejen de joder con eso es mucha guita están voraces los chicos estaba Lule con la con la hermana en guía así pase señor pase bueno usted ya sabe mire quien lo llamó ¿no? sí bueno vaya haga lo que tiene que hacer no pero no quiero firmar usted firme eso vaya y allá fue lo estoy llamando el funcionario responsable del área y no me no me quiere atender ¿eh? ¿sí? ya saben que estamos atrás de eso no me quiere atender no me quiere atender no me quiere atender la io no me quiere atender yo no me quiero atender